Durante siete semanas un grupo de mujeres de Pérez Celedón participará en el taller de Velando el Género, impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres. Este será el último que brindará la institución en el Cantón y ya las participantes fueron seleccionadas. Inicia el 25 de este mes, ya las señoras han sido debidamente convocadas, el cupo es para 25 mujeres, estamos incluyendo por recomendación inclusive del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que también participa en la comisión, hemos también incorporado a personas, a mujeres con discapacidad, que también tienen proyectos de negocio. Este taller se llevará a cabo en dos lugares distintos. De momento vamos a impartirlo en la sala de copeservidores, ahí es donde estamos gestionando y también van a ver algunos días que va a ser en la Casa de la Mujer. ¿Ese dura cuántos días? Son siete sesiones. ¿Seguidas? No, son siete sesiones, una sesión por semana. Correcto, con un horario de ocho de la mañana a una de la tarde. Sí, este sería ya el último, ¿verdad?, que tenemos para el Cantón y para el próximo año tenemos también otros proyectitos por acá, ¿verdad? Este tipo de talleres se llevan a cabo en los diferentes cantones de la zona sur. Este, bueno, siempre dentro de la planificación está poder cubrir todos los cantones, ¿verdad?, porque el INAMO en este caso, la región Brunca comprende desde acá, desde Pérez Celedón hasta Laurel, ¿verdad? Entonces sí, la idea es poder cubrir con la misma cantidad de actividades todos los cantones, ¿verdad?, empezando desde enero. En el INAMO afirman que constantemente brindan apoyo a las mujeres a través de diferentes talleres.